Son tus ojos verde mar, dos gotitas de agua clara, pedacitos de cristal, de verde luz que iluminó tu cara. Náufragué en el verde mar, luminoso de tus ojos, pero al fin pude alcanzar la ploya ardiente de tus labios rojos. Verde mirá, es mi vivir, verde mirá, es mi esperanza. Son tus ojos verde mar, dos gotitas de agua clara, pedacitos de cristal, de verde luz que iluminó tu cara. Verde mirá, es mi vivir, verde mirá. Verde mirá, es mi vivir, verde mirá, es mi esperanza. Son tus ojos verde mar, dos gotitas de agua clara, pedacitos de cristal, de verde luz que iluminó tu cara. Tus ojos verde mar, dos gotitas de agua clara, tus ojos, tu verde mirada.